Conmigo sí, conmigo vale todo. Conmigo sí, conmigo vale todo. Conmigo vale todo. Conmigo vale todo. Conmigo sí, conmigo vale todo. En Cuba, en Nueva York, donde quiera, conmigo vale todo. Conmigo sí, conmigo vale todo. Conmigo vale todo. Conmigo sí, conmigo vale todo. Conmigo vale todo. Conmigo vale todo. Conmigo vale todo. Vale, vale, maldito, ñinguita y aguanta, adejo.